Puedes encontrarme con el Joker jugándome un serio Ver a los míos felices, objetivos, prioritarios Situaciones difíciles, pura garra, puro nervio Mi camino es el correcto, parezco un sectario Tengo en mente muchos planes, yo no jodo con tu crew Sus miradas no se clavan porque ninguna eres tú Si sus ojos fueran norte y con sus piernas tú con el sur Por arriba me congelo y por abajo Mon Amour Esto lo escribo en exclusiva pa' todos mis hermanos Pa' que los vacilen en el coche mientras se pica los gramos Los chivatos van para los huevos, ya no nos fiamos Dejando un rastro como Gretel por donde pisamos A lo nuestro no le encuentro un sentido, pero ¿qué más da? Mi tumbado no es corrido pero te golpea igual Si mi colega se graba un party yo sé que se va a viral Hago flip en track es cierto, digo la verdad no miento Tengo un dry abriendo como arena en el desierto No se le puede poner precio al poder Igual que ni más tengo que aquel que no quiere ver Solo ve la punta mintiendo al iceberg Se divierten opinando de los demás sin saber Ahora solo fumo, grabo, grabo y fumo La cosa es que cada vez que abro la boca suelto el humo Estas barras son pesadas como un luchador de sumo Yo si creo en los fantasmas, me he cruzado con alguno Hay muchos problemas, los resuelvo sin un pero Y no me paso el juego porque hago lo que quiero Por unos pocos son los que yo mato y muero Y convivo con el segundo pa' que pueda ser primero Ahora actúo en las mismas situaciones De manera diferente Afronto mis problemas a la cara Si me vienen todos de frente Hermano no te equivoques Soy el mismo chaval de siempre Soy igual en soledad Que rodea de toda esa gente Y no me las tiro de real Pero es verdad Si no lo hace por ti ¿Quién lo va a hacer al final? Crecimiento es personal y primordial Necesito toda mi mente despejada Pa' que la pueda enfocar Pa' que la pueda enfocar Que hace el que lo va allí ¡Gracias! 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 Gracias.